Bienvenidos a player 2, donde verán gameplay, reseñas y más, este es el bonus stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, ¡comenzamos! Que estresante salvar a la galaxia ¿Qué es eso? Música ¡Órale! ¡Qué buen antro! A ver, vamos a ver Sí, oiga, quiero entrar al... Ok, y así nos llevamos Bueno, ya, ya, ya me voy, ya me voy Me las van a pagar Música 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 ¡Gracias! 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 Ok, a ver qué hay aquí orale, bonito zoológico este, oiga, sí señor estaba buscando el ba... cállese eh, sí, ¿es usted dueño del antro? sí, parece que sí yo vine a hablar por las buenas pero si usted así lo quiere ¡Gracias! mire, yo se lo advert... mire, yo se lo advert... y ahora sí a bailar con música de verdad ¡Gracias!